Ante la cantidad de lluvia en el país, la población debe de tomar precauciones ante los derrumbes y las crecidas de ríos en las zonas rurales, así como en la ciudad, dijo el geólogo Dionisio Rodríguez. El agua cae, penetra en la roca una parte y en el suelo, pero una parte mayor va a deslizarse sobre la superficie arrastrando sedimentos y fragmentos de roca. Esto lo hace desde las montañas, desde las laderas. Entonces el agua muchas veces también, generalmente, penetra en la roca y principalmente donde hay fracturas, entonces va desprendiendo a las rocas y trayendo las laderas abajo hasta incorporarla en la parte plana, buscando los lugares de menor altura, como son los ríos y si hay lagos, pues los lagos también. Todo esto, material, se incorpora en el río y luego el río agarra una carga fuerte y con su pendiente agarra una fuerza muy grande y va erosionando también los lados, los lados del cauce del río y allí se inunda hasta que se desborda. Entonces, por eso es muy peligroso en la zona montañosa, en el campo, pasar los ríos cuando están agarrando agua, cuando está lloviendo muy fuerte. Rodríguez agrega que en las ciudades el problema principal es que no hay un buen drenaje. Todo ese sedimento que traen va a arrastrarlo y va a inundar las calles, entonces ahí nos da las inundaciones en los sitios, sobre todo donde son críticos y por eso hay que tener mucho cuidado si se anda en vehículo, si se está en vehículo o a pie. Entonces, es mejor esperar que la lluvia termine, se calme y después pasar, porque además de los sedimentos y los fragmentos de roca que trae de las partes altas hacia las partes bajas, en la ciudad también trae todo lo que encuentra a su paso, como pueden ser troncos de madera, basura, todo lo que encuentra a su paso. Entonces, ese es el caso principal que sucede en Managua, que muchas calles se inundan, hay sitios o áreas de inundación fuerte porque no hay drenaje. Noticias 12, Darling Tellez.